Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Hola, hola y bienvenidos a Gamertag, el programa en el que hablamos de todos esos temas que a ti te gustan mientras nos divertimos. Y aquí, bueno, de aquí para afuera no hacemos bullying en el proceso, aquí sí varios se hacen bullying entre sí, pero no se les olvide, el día de hoy vamos a platicar sobre Ibai y su campaña en contra del bullying. A ver chicos, alguien, un niño al que no le debes de hacer bullying es Damian Wayne, mejor conocido como Robin. Hoy en Comics tenemos su propia aventura con The Lazarus Tournament, es básicamente Mortal Kombat. Hoy les traemos un viaje completamente gratis porque nos encantan las cosas gratuitas, Journey to the Center of the Earth. Además en el anime estaremos repasando la quinta temporada de My Hero Academia porque ya viene la sexta. Y en nuestra recomendación independiente tenemos para ustedes Broken Pieces. Esto y mucho más, hoy aquí en Gamertag. Broken Pieces. Hoy en Gamertag tenemos The Last of Us Parte 1 Remake en nuestra recomendación. Además en el free to play Journey to the Center of the Earth. Y no te despegues porque a lo largo del programa te iremos contando sobre los creadores de contenido de videojuegos más populares en TikTok. Arrancamos con un nuevo top 5, en esta ocasión dedicado a los mejores creadores de contenido videojueguil en la plataforma favorita de los chavos, TikTok. Quizá ya estamos un poco grandes para andar haciendo bailes en esta red social, pero para entretenernos con temas de videojuegos no hay edad. El primer creador en la lista, sin embargo, alude a la poderosa generación Z. Eso sí, puede darle risa a nosotros los boomers, pero puede que también no. Vamos a conocerlo en la quinta posición. Puede que sí, pero puede que no. Puede que no. A ver, ¿cómo está? No, por favor. 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 ¿Necesitamos empezar pronto? Sí, en cinco minutos. Ya está. Yo sí, estoy mucho mejor hoy, estoy mucho mejor. Se denota, se denota más animado. O para los que no saben, Vegetta va a morir el cinco días. Para los que no sabían. Quinta posición, Quakeri. Realmente llamado Alexis, mejor conocido como Quakeri, es un creador de contenido de origen mexicano y de habla inglesa que se dedica a videos humorísticos en general y a jugar videojuegos. No estamos ante ningún novato, el chico lleva algunos años haciendo esto y su canal posee más de seis millones de suscriptores y más de cuatrocientos millones de reproducciones. Me apetece o eh hacer Carmalan. ¿Y qué voy a hacer en Carmalan? Qué buena pregunta, gente que debería estar poniendo atención en clases, pero yo los inculco al que no y que mejor vean el stream. Y es algo que... La edición de sus videos se ha mantenido como una característica destacada y por eso es que su influencia sigue a pesar de los años. ¿Te gustan los acertijos que te retan a resolverlos lógicamente? ¿Te gustan los juegos de plataformas que nos llevan a correr y saltar de forma precisa? ¿No te interesa preguntar con qué botón matas, pero aún así quieres un desafío? ¿Entonces te encantará Journey to the Center of the Earth? ¿Controla tres aventureros con poderes únicos al mismo tiempo o guíalos individualmente en un juego narrativo de plataformas y rompecabezas en 2D? Hoy hacemos algo de trampa. Este título no es gratuito, pero es literalmente más barato que un sándwich de tu tienda de conveniencia. ¿Cómo podríamos decirle que no? Como ya lo mencionó nuestra compañera en set, Journey to the Center of the Earth no es un free-to-play en realidad. Pero, costando menos de un dólar y siendo un juego tan entretenido, ¿cómo no íbamos a mencionarlo? Y es que este juego es uno de esos títulos que te hacen pensar y usar la cabeza para resolver acertijos que aparecen durante la partida. Para esto, dispones de tres personajes distintos con habilidades distintas. Desde saltar mucho más que el resto para llegar a sitios más lejos, romper rocas para abrirte paso en lugares cerrados o recoger agua con las manos. Y sí, sabemos que este último no suena muy útil, pero en un juego en el que puedes morir por fe te será de mucha ayuda. Cabe destacar que puedes mover a los tres personajes a la vez para no arriesgarte en movimientos peligrosos o mover a cada uno por separado según lo necesites. Sus casi 20 niveles son gigantes y llenos de acertijos. Te van a dar contenido para muchas horas, por lo que no tienes que preocuparte por quedarte sin algo que hacer. Sintestizando un poco, este es un juego de plataformas con mecánicas de supervivencia desarrollado por Insane, lleno de acertijos por atravesar de principio a fin. Por lo que si te sobran 20 pesitos en la semana, vale completamente la pena darle una oportunidad. Decisiones extrañas se están tomando en el apartado multijugador de Halo Infinite. A pesar de que el juego ya dejó muy atrás su turbulento lanzamiento, todavía hay ciertas complicaciones en el camino. Ahora sabemos que la temporada 2 bajo el nombre de Lone Wolves y que vio la luz del día por primera vez el pasado mayo, tendrá una duración de cerca de un año y acabará en marzo de 2023. Tras esto, Halo Infinite dará comienzo a la temporada 3 ahora sí bajo el nombre de It House We're In, que durará hasta el 27 de junio y buscará ser atractiva en cuanto a contenido para suplir la pérdida de jugadores que probablemente ocurra en los próximos meses. ¿Por qué decidió esto? Trataremos de resolverlo a continuación. Lamentablemente parece que los problemas con Halo Infinite no llegan a su fin y ahora sufrimos dos temas nuevos. Para empezar, la tercera temporada de Halo Infinite será retrasada hasta el 7 de marzo de 2023. De acuerdo con los desarrolladores en 3 for 3, el objetivo es tener cuatro temporadas al año. Pero por diversos problemas no se ha logrado y entienden la frustración de los jugadores. Más allá de la inclusión de más mapas, armas y demás elementos que son necesarios para mantener vivo un juego como servicio, la compañía prometió dos grandes modos de juego que los fans deseaban por encima de todo. Se trataban de la forja y el cooperativo para la campaña, pero se han producido un importante cambio de planes. Por medio de un artículo de 3 for 3 Industries en las que anuncian la cancelación del cooperativo local para Halo Infinite, el estudio quiere centrarse en mejorar y acelerar el desarrollo de contenidos online y estar al día con actualizaciones que mejoren la experiencia de los usuarios. Y para lograrlo, han tenido que dejar de lado una de las funciones más emblemáticas de la saga. Los responsables del juego publicaron la hoja de ruta con todos los contenidos que irán llegando a lo largo de 2022, así como un video en el que tratan cada tema en mayor profundidad. Estas noticias no están sentando nada bien a los jugadores de Halo Infinite, ya que nuevamente se retrasó la llegada del modo forja, sale un año tarde, y aún encima se canceló el desarrollo del cooperativo local para el modo campaña, algo que siempre fue insignia en la saga. Veremos si la espera merece la pena. Al regresar, no te pierdas nuestro segmento de recomendación, The Last of Us Parte 1 Remake. Menudo de reeste.